País en Sintonía El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras Un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras en Columbia. Cuentas Claras Soy Tico Porque llevo a Costa Rica en las entrañas Muy, muy buenos días, abrazos a la distancia y no dudamos que al igual que nosotros aquí en Cuentas Claras, para ustedes el triunfo de la Selección Nacional nos llena de esperanza y nos recuerda que juntos debemos de seguir construyendo nuestro país y unidos salir adelante. Soy Tico Soy Tico Porque siempre Como una emoción que nos llega hasta el alma, junto a mi compañero en cabina Javier Marrero, su servidora Carmen Navarro Leyva, le da la más cordial bienvenida a Cuentas Claras. Un espacio producido por GTI, empresa líder en el mercado de la factura electrónica y además medios de pago y que ya gracias a su experiencia y prestigio cruzó las fronteras de nuestro país y ya presta los servicios en Guatemala y muy pronto lo hará en Panamá. Es como si yo fuera la semilla Recuerde que puede seguirnos por el Face de Noticias Colombia y el Face de GTI Factura Electrónica, por supuesto por la frecuencia 98.7 FM de Radio Colombia. También nos puede escuchar en la repetición de Cuentas Claras mañana viernes a las 3 de la madrugada si Dios quiere, antes que salgan los primeros rayos del sol, porque a esa hora la radio es compañía. Es, es más fácil lograr las cosas con un país unido que dividido. Con esta sabia frase de nuestro compatriota Keylor Navas, portero de nuestra selección y ejemplo ante el mundo, le recordamos que este domingo es un día clave, porque con nuestro voto no solo fortaleceremos nuestra democracia, sino que vamos a elegir el próximo presidente de Costa Rica. Mientras tomamos la decisión final sobre nuestro futuro gobernante, nos toca seguir reactivando la economía del país y cumpliendo con las obligaciones tributarias. Pero también en Cuentas Claras, cada jueves a las 11 de la mañana, aquí por Radio Colombia, diversos sectores analizan y explican sobre sus expectativas ante un nuevo gobierno para enfrentar y salir de la crisis. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Colombia. Recuerde, los jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras. Así es, este domingo 3 de marzo, un día clave para el país. Por eso hoy, don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversa con el señor Jorge Rodríguez, sociólogo y profesor universitario, profesor de la Universidad Latina, sobre el derecho al voto fortalece nuestra democracia y hoy más que nunca, estas elecciones generan gran expectativa ante un nuevo gobierno. Con ellos puede conversar por las siguientes vías. Llame al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418 y los expertos le responden sus dudas en vivo en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Así es, muchas gracias y le damos las cordiales saludes a don Alejandro Montalvo y a don Jorge. Gracias por acompañarnos aquí en Cuentas Claras. En un día cargado de emociones, sin duda ustedes también las están viviendo y que también nos llama a la reflexión sobre la importancia de unirnos y que juntos podemos seguir construyendo este hermoso país. Bendiciones para ustedes y tienen la palabra. Gracias. Muchas gracias Carmencita, buenos días a todos nuestros oyentes y mucho agradecido con don Jorge Rodríguez, que es sociólogo, profesor, investigador y profesor universitario de la Universidad Latina, el cual tendremos el gusto de tener el día de hoy en nuestro programa, analizando igual como hicimos para la primera ronda que un jueves antes tuvimos a personal del Tribunal Supremo de Elecciones, estuvimos hablando del proceso y tratando de invitar a todos los costarricenses a que vayan a votar el próximo domingo, lo estamos haciendo el día de hoy. Y hoy estamos haciendo una llamada especial a todas las pequeñas y medianas empresas que incentiven a sus empleados a que vayan a votar sin importar el partido político de la decisión que vayan a tomar. La importancia del voto es fundamental. Don Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Le agradezco mucho su amabilidad y que comentemos qué va a pasar el próximo domingo. Muy buenos días, don Alejandro. El agradecido soy yo, a usted y a doña Carmen, y un saludo muy cordial a todas las personas que siguen en el programa, de cuentas claras. Bueno, mire, el domingo, como usted bien ha dicho, es una decisión fundamental para el país. Lo primero que hay que recordar es que no importa cuál candidato nos guste o cuál no, el que gane va a ser el presidente de todas y todos. Y las decisiones que tome va a afectar a todas y todos. Y por lo tanto, es muy importante, como usted ha hecho ese llamado, a ejercer un derecho de decidir. Ciertamente, a veces no es fácil porque muchas personas dicen, bueno, mire, pero es que la persona que a mí me gustaba no pasó a la segunda ronda. Entonces, ya yo no siento esa motivación. Ese es un elemento importante, sin duda, pero también lo es pensar que las decisiones que el gobierno de la república toma, sea el actual, el próximo o el que siga, son de inconveniencia para todas y todos. Y por lo tanto, es parte de nuestra responsabilidad participar del proceso y ejercer ese derecho. La verdad es que, don Jorge, sin preguntarle la edad, usted y yo posiblemente hemos vivido muchísimos procesos electorales y hemos estado, me acuerdo muy bien en mi juventud, con una bandera ahí en los mitines políticos, porque antes se acostumbraba en cada pueblo que llegaban los candidatos principales, pues hacían un mitín político. En cierta noche le tocaba a algunos y otras a otros, y eso ha venido cambiando sensiblemente. Las personas que rondan los 60, 70, 55, 50 años han de acordarse perfectamente de aquella época y hoy eso ha cambiado completamente. ¿Cómo se le llega al pueblo? En aquel momento era, pues con ese mitín político y tal vez eran un poco los que escuchaban el mensaje del candidato. Hoy son mucho más, pero en una forma totalmente diferente. Sí, usted ha apuntado una cosa muy importante, don Alejandro. Efectivamente, yo me acuerdo, chiquillo, uno con la bandera, ¿verdad?, ahí por fuera de la casa, haciendo bulla y ni qué se diga el día de las elecciones. Claro, era una Costa Rica muy distinta, ¿verdad?, y en lo político. Básicamente dos grandes partidos que se disputaban la elección. La elección de febrero tuvimos 25 opciones, y al final, bueno, estas dos. Dos, ¿cómo llegarle a la gente, verdad?, ahí hay un tema muy espinoso de alguna manera, porque la gente justamente lo que siente es que la política es algo que le es lejano, ¿verdad? Que en política se discuten cosas que no son las que a mí me preocupan, las que a mí me interesa. Ahora usted ha sido un llamado a las pequeñas y microempresas, y me parece muy interesante. Ese es un sector de la economía fundamental que enfrenta grandes dificultades, justamente en el plano en el que usted es especialista, ¿verdad?, en el tema tributario, entre otros. Y a veces la gente dice, es que nadie atiende nuestras necesidades, nadie escucha lo que tenemos que decir. Y entonces el primer tema, para lograr llegar a la gente, para lograr motivar a la gente, es que la política se vuelva efectivamente un proceso de diálogo, donde escuchemos lo que los sectores necesitan y hayan propuestas que sean lo más balanceadas posibles. Don Jorge, este programa, cuentas claras, en el último mes hemos tenido diferentes invitados de diferentes sectores, sector turismo, sector agrícola, sector alimentario, y ellos efectivamente, yo creo que el objetivo en esos programas era que nos dijeran cinco de los temas que a cada uno de los sectores más le interesaban. Fueron muy claros, que algunos no los conocían, le he de confesar, y me motivaron y me dijeron, no, claro, esto hay que hacerlo. Muchos, muchísimos, yo diría que la mayoría se pueden resolver sin aplicación de nuevas leyes, de nuevos impuestos y de nuevas cosas. Únicamente que reordenando la casa, siendo más eficientes y dándole trazabilidad a muchas de las cosas que se están logrando. ¿Están los partidos políticos dispuestos a hacer eso? ¿Usted siente que de verdad vamos a tener una asamblea legislativa que va a facilitar a un gobierno o el gobierno va a tratar de hacer este tipo de cosas? Porque eso es lo que están clamando los diferentes sectores. Usted usa la palabra correcta. La gente está clamando por que eso sea así. Yo creo que sería un error gravísimo si la próxima asamblea legislativa no atiende ese clamor y el próximo gobierno, cualquiera de los dos que sea, no lo atiende. Porque vea usted que lo que se ha ido acumulando es un enorme descontento. O sea, la gente dice, pero usted usa una expresión que me parece muy oportuna. Hay cosas que se pueden resolver relativamente fácilmente. ¿Por qué no se resuelven entonces? Es falta de voluntad, falta de conocimiento, falta de escucha, o todo junto. Bueno, precisamente aquí de lo que se trata es que esa asamblea legislativa y ese próximo poder ejecutivo tengan la capacidad de escuchar y atender con propuestas concretas esas necesidades. Empezando nomás, porque si no, vamos a volver a enfrentar un problema de enorme descontento, que corremos el riesgo que se exprese por muchas vías y que otra vez nos entrampe en un proceso en el que no podemos avanzar. Uno a veces se pregunta, ¿cómo si los sectores tienen claro qué es lo que necesitan? No existe la capacidad de escucharlos y de decir, ¿verdad? Miren, ¿por qué vamos a hacer? Y eso a mí me ha pasado igual en algunos sectores de los que yo no tenía conocimiento cercano y he escuchado propuestas que parecen muy razonables y que por lo menos parecen dignas de ser escuchadas. Y eso es fundamental. La próxima asamblea, y usted apunta muy bien, tiene un desafío gigantesco en poder resolver las cosas pronto, bien y en poco tiempo. Y para los pequeños y medianos empresarios que tal vez no tuvieron la oportunidad de escucharnos en los programas pasados, la tramitología es un clamor generalizado. El financiamiento, un financiamiento justo, nadie está pidiendo que le regalen el dinero. No escuché a ninguno de los sectores ni a ninguno de los empresarios que estuvieron aquí sentados en su campo diciendo, no, es que yo quiero que me regalen, que me subsidien ciertas cosas. No, ninguno pide eso. Lo que piden es que sea un financiamiento justo, que sea razonable, que la tramitología no sea tan complicada, que los permisos no sean tan complicados. El poder traer agroquímicos, el poder traer, y que esa tramitología no dure dos o tres años. Bueno, al final de cuentas nos estamos comiendo los frijoles con los mismos abonos que duramos dos o tres años en darle permiso a Costa Rica. Entonces, hay una falta de equidad entre el agricultor costarricense y en lo que nos estamos comiendo los costarricenses. Eso realmente me sonó muy razonable y a mí me parece que los candidatos, en este caso los dos candidatos que están para la presidencia y que se van a elegir el próximo domingo, definitivamente tienen que abrir los oídos en ese tema y tienen que escuchar y tienen que actuar en este tipo de situaciones. Sin lugar a dudas, don Alejandro, porque como usted bien señala, el tema agrícola, por ejemplo, es un tema muy complejo, pero no hace falta ser especialista para entender lo que usted apunta, ¿verdad? Los agricultores costarricenses están en una clara desventaja y el acceso a mercado de esos agricultores es muy limitado, muy complicado con todos los procesos de intermediación y termina siendo difícil, no solo para quien produce, sino para quien consume. Y al final es que desmontar la estructura productiva del país significa afectar familias, afectar zonas, ¿verdad? Y que si no hay una solución alternativa se vuelve sumamente difícil. Entonces eso hay que considerarlo. Dice don Carlos Castillo, general viejo, dice ¿para qué voy a votar? Si yo soy un agricultor, los agricultores estamos olvidados. Mire, don Carlos, yo debería decir que lo que don Carlos plantea es una sentencia severa que se hace a muchísima gente. Vea usted que en las votaciones de febrero el 40% de la población pensó igual que don Carlos, ¿verdad? Y quizás tenga razón, pero yo creo que es que es un paso para luego poder avanzar y exigir otras cosas. En la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, había una discusión sobre algo parecido a lo que don Carlos está diciendo. Y alguien decía, ¿para qué libertad política si la gente no tiene pan? ¿Verdad? ¿Para qué? Y alguien respondía, bueno, porque la libertad política por lo menos es importante para poder reclamar el pan. Y es que hay que entender que la política, ¿verdad? Es el conjunto de los mecanismos, no solo la política electoral, que nos permite tener acceso a las decisiones y al poder. Y entonces de alguna manera tenemos que tratar de incidir, pero no quedarnos solo en el voto, sino hacer una participación muy activa, exigiendo que las cosas se resuelvan. Porque como él bien dice, si la gente se limita a ir a votar y se espera cuatro años para volver a ir a votar, el proceso se vuelve pasivo. Hay que luchar cada vez más porque tengamos una democracia más participativa. No, Carlos, vamos a un corte comercial. Ya regresamos y vamos a continuar con una excelente consulta que nos hace un estudiante de la Universidad de Costa Rica. Sí, señor. Cuentas claras. Cuentas claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Fácil de usar, ágil y seguro. Así es el app GTI Factura Electrónica. Descárguelo en su celular y con un par de clics, emita su factura desde cualquier lugar del mundo. Somos el mejor aliado digital para su negocio. Además, sin costo alguno y con un servicio 24-7, en GTI le atenderemos en el teléfono 2105-4400. Búsquenos en nuestras redes sociales y escuche cada jueves Cuentas Claras. GTI, líder en factura electrónica y medios de pago. Continuamos con Cuentas Claras en Colombia. Cuentas Claras. El día de hoy estamos hablando con don Jorge Rodríguez, sociólogo y profesor universitario de la Universidad Latina. Y con él estamos hablando de por qué ir a votar el próximo domingo. Estamos tratando de motivar a la gente que vaya a votar. Pero hay alguien que nos, Chirle Bejarano, que es estudiante de la UCR, pone el dedo en la llaga, como el mertiolet, va al grano, digo, al grano, como decimos en Costa Rica. ¿Qué? Deme tres razones, dice. Dígale al experto que le dé tres razones por las cuales deberemos ir a votar. Si los políticos mienten y no les importa hacerlo para obtener el poder. Bueno, Chirle me hace una pregunta de esas complicadas. Vamos a ver si logramos respondérselas. Primero, porque si usted no vota, cualquiera de los dos que resulte electo, usted no tiene el sentido de participación que le permite decir, yo vengo a exigirle, como ciudadano o como ciudadana, que cumpla lo que usted dijo. Porque este es un proceso de participación. Si usted no participa, alguien podría decir, bueno, pero es que usted se está viniendo a quejar de que la comida de la fiesta no está buena, pero usted no contribuyó para la fiesta. Primera razón. La segunda razón es porque a mayor abstención, más fácil que resulte electo cualquiera en impuesto. Ya no solo en la segunda ronda, sino en general. Vea lo que pasa. Al no votar el 40%, ¿verdad? Se reducen los márgenes y por lo tanto, pensemos lo que ocurría en las alcaldías. Vota menos gente. Bueno, entre esos pocos que votan, se ponen de acuerdo, se ponían y ahora con la ley no, para escoger a los mismos. Y la tercera razón es porque yo creo que la ciudadanía debe descansar en el ejercicio activo de las y los ciudadanos. O sea, si nosotras y nosotros no vamos a exigir nuestro derecho y nuestra participación, nadie lo va a hacer por nosotros. Eso no es cierto. Y claro, el escenario puede no ser el mejor. El escenario no puede ser el más alentador, como dice Shirley. Pero aquí las razones para votar son más que de motivación, son razones de oportunidad, de entender que es el momento y es el momento de tratar de incidir para que la persona que recibe el respaldo no diga, ah, es que yo recibí poco respaldo y con eso actúo. No, usted recibió un mandato popular. Hay que recordar que la votación es el acto mediante el cual las personas delegamos la soberanía que tenemos en alguien para que tome decisiones en nombre de nosotros. Yo voy a permitirme a tomar mías unas palabras que nos manda don Víctor Rodríguez, un estimado de la escucha, que nos dice, y además nosotros como padres de familia tenemos que dar el ejemplo ante nuestros hijos, de que la democracia la debemos mantener y ¿cómo se mantiene? Se mantiene votando, se mantiene participando estas lindas fiestas que tenemos muchos años de tener, ya hablamos de cómo eran antes y cómo son ahora, pero siempre son fiestas, siempre uno tiene ese orgullo y ese momento bonito de que uno está en la urna y en la intimidad de uno contra la papeleta, uno logra escoger a quienes nos deberían gobernar. Que algunos no lo hacen bien y se aprovechan de eso, es cierto, pero también hemos de reconocer que estamos en un país que tenemos muchos privilegios, muchos privilegios, y dentro de ellos el tener buena educación, buena salud, lugares en donde puedan alimentar a los niños de escasos recursos y en donde todos tengamos derecho a ir incluso hasta una universidad. Perfectamente, no todos lo tienen, no todos los países que están alrededor nuestro, ni los que están lejos posiblemente lo tienen. Entonces hoy invitamos a todos nuestros oyentes a que se vayan, a que se presenten a la votación y disminuir. La meta es disminuir sensiblemente esa abstención y lo que siempre va a haber abstención y lo que siempre va a haber abstención. Tampoco podemos pretender que el 100% de las personas vayan a votar, pero disminuirlo, sensiblemente hay que disminuirlo. Hoy tenemos dos opciones, yo sé que las encuestas dicen cosas, los que creen estar de primeros deberían asegurarse de estar de primeros y ir a votar, y los que no, pues también organizarse y ir a votar para tratar de revertir ese posible cambio. Yo lamento que la campaña política haya tomado visos personales en algunos momentos, pero se ha hecho un esfuerzo importante de reconocer el esfuerzo que hizo esta emisora en la que estamos el día de hoy, las otras televisoras, las otras emisoras y las que hoy y mañana van a tener su debate para tratar de que no se nos descarrile esa discusión y que sean temas efectivos los que sí se están tratando. No sé qué le ha parecido a usted, don Jorge, esta parte de las, no solo las encuestas, sino también específicamente de los debates que se han tratado de que no se descarrile. Eso que usted dice, don Alejandro, es un tema de fondo, porque a veces los debates corremos el riesgo de creer que tienen mucho de espectáculo, mucho de show. Entonces a la gente le gusta ver a dos candidatos enfrentados, ¿verdad?, casi que a los golpes, cuando en el fondo, ¿verdad?, es más ruido que nueces. Aquí de lo que se trata, y usted lo dice muy bien, es poder llevar las ideas. Ya a estas alturas de la campaña, lo que está, ya está. Difícilmente vamos a tener una idea nueva, una posibilidad que nos permita hacer algún cambio a tres días de las elecciones. Lo que sí puede ocurrir es que un error de alguno de los dos que resulte sensible de sus campañas podría desventajarle. Pero usted apuntaba algo que me parece importante. Las encuestas muchas veces tienen un efecto más importante en la influencia que generan que en plantear el hecho en sí mismo, ¿verdad? O sea, no son un marco rígido que dice, esta es la realidad y no puede cambiar. Pero la gente se hace una idea que la encuesta nos presenta el panorama de lo que va a ocurrir. Vea usted qué interesante. Entonces hay gente que, como usted dice, como voy ganando, no voy a ir a votar. Porque ya mi candidato va ganando. O hay gente que dice, no, como vamos perdiendo, ¿para qué voy a ir a votar? Si vamos a perder. Y pueda que se equivoquen en ambos casos. Y el voto nulo o en blanco es una señal de protesta. ¿Puede significar eso? Nos pregunta Socorro. Socorro. Sí, Socorro tiene razón. El voto nulo es una señal de protesta. Hay otros países como Colombia, en donde hay una casilla que dice nulo o en blanco. Entonces la gente la expresa como una manifestación. Hay gente que tiene mucha reserva por el voto en blanco, o sea, en dejar en blanco la papeleta, porque aunque hay controles, pues alguien podría, en un descuido, marcarlo. Pero si es así, la gente tiene la opción de anular el voto. Porque aquí lo que estamos haciendo, y usted ha sido muy claro, Alejandro, es un llamado a la participación. No a que voten por uno ni por otro. sino a ir a votar y expresar, porque lo que debe haber es un mandato. Pensemos que la elección es, sin lugar a dudas, la suma de la opinión pública, ¿verdad? Y que tiene una manifestación. O sea, hay 3.5 millones de personas llamadas a votar. O sea, 3.5 millones de personas tenemos el derecho de elegir al próximo presidente de la República. Y bueno, puede ser que nos guste uno u otro, o ninguno de los dos. Ahí está la invitación. Muchas gracias, don Jorge, por haber participado en esta invitación el día de hoy. Que hace GTI a toda la comunidad empresarial y a todo el público en general para que se presenten a votar. Es un derecho, es un sentido de participación. Hay que disminuir el abstencionismo definitivamente. GTI debemos cumplir nuestra labor de ciudadanos y ir y tomar en nuestras manos el derecho de elegir nuestros gobernantes. GTI lo ha hecho de una forma responsable en este último mes. Y como lo vamos a seguir haciendo, estamos invitando a todos nuestros empleados a que vayan a votar. No importa el color político. Lo que nos interesa es que todos participemos en esta fiesta. Igual hicimos y hablamos con los dos candidatos de nuestro tema, el tema de la factura electrónica, el tema de medios de pago, porque no es tan cierto que no se puede influir. Si es cierto, sí se puede influir. Sí se puede tener participación. Lo que se necesita es perseverancia. Y nosotros creo que la hemos tenido en este tema de la factura electrónica. Y en una forma responsable, hemos tratado de hacer lo que es parte de la política y de la responsabilidad social que nuestra empresa tiene. Le agradezco mucho a don Jorge. Le agradezco mucho a la Universidad Latina que nos haya facilitado este espacio. Y esta invitación está abierta. Dios quiera que el abstencionismo disminuya y que Dios nos ilumine el próximo domingo a elegir el presidente que necesita este país. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias a usted, don Alejandro. Un saludo cordial para usted, para don Carmen y para todas las personas que siguen el programa. Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves en Cuentas Claras, el programa que trata de mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas del país. Que Dios les bendiga a todos y que Dios nos ilumine el próximo domingo. Muchas gracias.